Tenemos que explicar qué es esto de las primarias obligatorias. Porque sabemos que la gente común no lo entiende. A veces no lo entendemos nosotros, pero les puedo decir sinceramente cuando leemos las leyes o los decretos reglamentarios que nos dan con los cuales tenemos que manejarlos. No se sabe cuándo hay que hacer publicidad, cuándo no se puede, qué cartel podemos poner, cómo va a venir la boleta. Y esto no tenemos que salir a explicar. Tenemos que explicar que el 14 de agosto es obligatorio ir a votar. Y tenemos que explicar que lo que se vota el 14 de agosto es quién va a ser el candidato de cada fuerza política, de cada frente. Y en el partido de la corte esto es muy importante. Porque el 14 de agosto para nosotros es como la primera vuelta en una elección de intendente. Sabemos que en las elecciones de intendente no hay primera y segunda vuelta. El 14 de agosto acá lo va a hacer. Y lo va a hacer porque no desconocemos la fortaleza que tiene el Frente para la Victoria. Son gobierno, gastan mucho dinero, incluso hasta compran voluntades en algunos momentos. Pero también sabemos que el candidato que gane la primaria en Unión para el Desarrollo Social no sólo va a polarizar con el intendente. Yo les puedo asegurar que el que gane esta interna va a ser el próximo intendente. Gracias. 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 Gracias.